Ministros Nardini e Insaurralde visitaron las obras en construcción en San Pedro y Varadero, viviendas y rutas. Estamos acá en la ciudad de San Pedro, en este momento en la ruta provincial 191, que se está haciendo en toda su extensión, desde la conectividad de la ruta 8 con la ruta 9. Es una obra que le viene a traer muchos beneficios, no solamente a San Pedro, sino a Recife, conjuntamente acá con Ramón y con Cecilio, que viene haciendo un trabajo enorme en la ciudad de San Pedro, junto al Ministro Nardini, que viene a ver cómo va avanzando cada una de las obras, y por supuesto planificando una ciudad y una región más productiva, más grande, como nos pide el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, estar al lado de cada uno de los vecinos y vecinas de la Provincia de Buenos Aires. San Pedro tiene una gran potencialidad y que la provincia va a acompañar ese proceso para seguir fortaleciendo. Estamos convencidos que la mejor manera de trabajar y fortalecer a cada uno de los municipios de la Provincia de Buenos Aires es trabajar en conjunto, ¿no? Nación, provincia y municipio. Y de esa manera lo vamos a seguir llevando adelante.